Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Las habilidades comunicativas que poseemos determinan el éxito en nuestras relaciones interpersonales y por eso es necesario comunicarse bien en el trabajo, con los amigos, con la familia y en general con todas las personas que nos rodean. Conocer y dominar las habilidades comunicativas básicas aporta significativamente en la vida, como por ejemplo ayudar a resolver diferencias o promover la confianza y el respeto mutuo. Por ejemplo, es indispensable poseer buenas habilidades comunicativas para enfrentarse a una entrevista de trabajo o si vivimos en pareja, ya que la convivencia es una negociación constante. Aunque comunicarse parece fácil, mucho de lo que comunicamos en ocasiones se malinterpreta o no se entiende bien y por supuesto esto puede causar conflictos en nuestras relaciones laborales y personales. Aprender a comunicarse de manera efectiva es una habilidad que debería formar parte del currículo escolar. Ser un comunicador competente puede marcar la diferencia en sus relaciones personales, en el éxito de tu carrera profesional y además en el autoestima y la autoconfianza porque forma parte de las habilidades sociales elementales. Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica, pero aunque parezca simple, no todo el mundo tiene esta habilidad. Muchas veces oímos en lugar de escuchar, en otras ocasiones nos escuchamos a nosotros mismos en lugar de escuchar a los demás con una actitud correcta. La escucha activa, tal y como su nombre lo indica, significa escuchar activamente, es decir, con atención plena. En ocasiones estamos con alguna persona que nos está contando algo y nosotros estamos en este aparatico y la otra persona, pero escúcheme, me está poniendo atención y uno le dice, sí, 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 siga, siga que yo voy escribiendo, pero igual lo escucho. No es escuchar activamente, incluso es una falta de respeto. También se dice que es una falta de respeto estar hablando con otra persona y tener el celular en la mano. Preferiblemente guardarlo porque es que parte de su atención está en algo que usted tiene en la mano esperando comunicarse. Entonces es mejor guardarlo y escuchar activamente a la otra persona. En la comunicación eficaz es muy importante la empatía porque nos sitúa en el lugar del otro. De hecho, es una de las habilidades sociales más importantes para poder vivir con los demás. Aunque no se esté de acuerdo con la opinión de otra persona, es necesario entender su punto de vista, evitará conflictos y mostrará respeto en todas las situaciones. Esta es la respuesta a la empatía, ya que el interlocutor se siente comprendido por el otro y esto a su vez mejora la comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video